Hola, en este vídeo vamos a tratar la captura de pantallas y cómo obtener imágenes de una web. Lo primero es lo más sencillo que es descargar una imagen de una página web, para eso pues vamos a irnos a un navegador y vamos a irnos por ejemplo a la página web de la Universidad Politécnica de Valencia. Fijaos que me pongo encima de esta imagen, le doy el botón derecho y puedo guardar la imagen directamente como o copiarla para después pegarla en un visor. Hay cosas que aunque esto parezca que es una imagen, obviamente es una imagen pero no está como tal cargada, está cargada en el fondo entonces al darle al botón derecho veis que no puedo guardarla como imagen, pone guardar como pero se refiere a la página web. Con lo cual tendremos que buscar otras estrategias para que ahora os explicaré. Esto por ejemplo sí que es una imagen que tiene un enlace y aquí tenemos después de guardar enlace tenemos guardar imagen como o copiar la imagen. Incluso podemos copiar la dirección de la imagen por si no queremos queremos utilizarla en otra página web sin tenerla que guardar nosotros. Lo siguiente es cómo obtener una imagen de una imagen un poco más difícil, por ejemplo esta, una imagen que se despliega cuando pasamos por encima de un enlace pero que no hay manera como veis de cogerla. Para esto hay un truco que es utilizando las funciones del navegador con el botón derecho, en este caso es el chrome que lo tiene aquí como inspeccionar elemento pero otros navegadores tienen opciones parecidas, vamos y nos sale el código de la página, un código que os puede parecer muy arcano, nos sale ya seleccionado el elemento que nosotros queremos, este. Le decimos que lo despliegue y dentro de todos los atributos del elemento está aquí la dirección de la imagen donde pone src, le damos al botón derecho del ratón y abrir en una nueva pestaña y aquí tenemos la imagen que ya con el botón derecho podemos guardarla, podemos copiar la imagen, etc. como os he contado. Y ahora vamos a pasar a que pasa, vamos allá, si lo que queremos es capturar toda la pantalla. Pues si lo que queremos es capturar toda la pantalla utilizamos, podemos darle en windows a la tecla imprimir pantalla, que captura toda la pantalla incluido esto de aquí abajo o alt imprimir pantalla que nos captura solo la ventana activa. Por ejemplo, si yo le doy ahora a imprimir pantalla y ahora me voy a accesorios a microsoft paint, aquí lo veis, si yo le digo control v para copiar, como veis me ha capturado toda la pantalla incluida la barra de abajo. Voy a darle a control z de deshacer y ahora voy a hacerlo con alt imprimir pantalla y me vuelvo a ir al paint, control v y como veis solo me ha pegado la ventana activa, no me ha pegado la parte de abajo. Bien, yo en vez del paint recomiendo utilizar otra herramienta. Bueno, una cosa que es importante, si no os cabe todo lo que queréis capturar de la pantalla podéis utilizar control más y control menos en el navegador que lo que hace es hacer más grande o más pequeña la página, obviamente esta página entera no tiene mucho sentido, pero si podéis con control más y con control menos darle un tamaño que os permita capturar lo que queráis. Como os estaba contando yo en vez de utilizar la herramienta del windows utilizo un visor que se llama irfanview, que es este. Vamos a ir desde cero, vamos a, aquí por ejemplo aunque pongas iranview que me he equivocado yo, le das a buscar y te aparece irfanview, aquí irfanview y ya en esta página lo que hacemos es decirle que nos lo descargue, lo descargamos de alguna de estas, descargamos también, fijaos que está el irfanview pero luego también están los plugins, yo ya los he descargado, aquí abajo los veis descargados es simplemente darle dos o tres clics y descargarlo, aquí tenéis el irfanview y aquí los plugins, los ejecutas y ya tienes el programa instalado. El programa, a ver si me deja, el programa estará, vamos a ver un momentito, voy a quitar todo el escritorio y aquí nos ha instalado un icono, aquí lo tenéis, irfanview. Aquí podemos lo mismo, con control v pegamos la pantalla que hemos capturado y imaginaos con el botón izquierdo del ratón lo aprieto y hago una ventana y cojo lo que quiero y con esto lo que puedo es cortar con control y, bueno una cosa importante es que aquí arriba el irfanview me dice el tamaño en píxeles exacto de la ventana y la relación de aspecto. Esto cuando estamos cortando un trozo de imagen para pegarlo en otra viene muy bien porque si luego no hacemos un cuadrado exactamente igual pues podemos deformar la imagen que queremos meter, ahora os enseñaré un ejemplo. Bien, pues aquí con control y como iba diciendo nos quedamos solo con lo que hay dentro la ventana, control z lo volvemos hacia atrás. Bien, hay una cosa también bastante importante que es que dentro del menú de edición, a ver que se me ha ido el menú de edición, tenemos por aquí show paint dialogue que es el F12, yo normalmente lo doy con el F12 pero en este ordenador pues lo vamos a hacer así. Aquí podemos seleccionar los colores que vamos a usar, por ejemplo el rojo en esta paleta de colores y el de relleno también en el rojo y cogemos por ejemplo la herramienta círculo y ya nos permite coger y subrayar esto. Que nos ha quedado muy finito, control z, deshacer, vamos aquí a la anchura de la línea, le ponemos 5 por ejemplo y volvemos, como veis voy a ampliarlo un poco más para que se vea. Bien, nos serviría para anotar por ejemplo una captura de pantalla sobre la que queremos indicar algo. Tenemos más herramientas, podemos borrar, podemos rellenar, podemos meter un texto, o sea, esto es una herramienta bastante potente para hacer una pequeña edición. Y luego las herramientas de cambio de tamaño que es las que os quería comentar, os las voy a comentar para que veáis qué potencia tiene esto. Por ejemplo con D borramos todo el contenido y imaginaos que queremos hacer lo siguiente, queremos hacer un logotipo de este tamaño de 300 x 300 a partir de una captura de pantalla de un vídeo para construir esto. Entonces nosotros partimos de, hemos visto antes, aquí, por ejemplo, la captura de esta imagen, de acuerdo, vamos aquí, como os he explicado y tenemos esta imagen que la vamos a capturar. Le damos al botón derecho del ratón, copiamos imagen, nos vamos a abrir fan view, vacío y le damos a control v. Bien, ya tenemos la imagen. La imagen que nosotros queremos hacer es exactamente de 300 x 300. Entonces esta imagen que hemos capturado, que aquí tenemos dos ventanas ahora mismo abiertas, voy a minimizar esta para que no nos confunda, aquí la tenéis. es de 320 x 180, no nos vale exactamente. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos aquí a imagen y le decimos que la rescale y que nos ponga de ancho 300. ¿Vale? Entonces con esto ya tenemos una imagen de 300 x 169. Él, si no le cambiamos la relación de aspecto, ya nos ha cambiado todo el tamaño. Pero ahora queremos que mida 300 de largo y nos mide ahora mismo 169. Nos vamos aquí a la calculadora y le restamos 300 menos 169, 131 le tenemos que añadir hacia abajo. Bien, nos vamos aquí y le decimos esto que se llama change canvas size, que significa hacerlo más grande. y le decimos que en la parte de la derecha no nos ponga nada, perdón, en la parte de la izquierda no nos ponga nada, en la parte de arriba nada y en la de abajo, que no me acuerdo ahora, pero os lo digo rápidamente, se me ha ido. En la de abajo tenemos que ponerle 131. Pues nada, aquí ponemos 131 y ¡pum! No es negro, no me gusta, pues control z, lo vuelvo a hacer y le digo que el color que tiene que utilizar es el blanco. Por ejemplo, así, fuera. Y ya tengo un gráfico de 300 por 300 donde puedo meterle mi etiqueta de la Universidad Politécnica. ¿Cómo lo hago? Pues usando las herramientas que os he comentado. Yo tengo aquí un gráfico que mide 300 por 115 que voy a insertar ahí abajo. Entonces, ¿qué hago? Cojo el botón izquierdo del ratón, lo agrando hasta, compruebo arriba que la ventana, que el cuadro mide 300 por 115, le doy a control c para copiar, me voy a mi otra ventana donde he creado el hueco, hago, perdón, me he equivocado, control z, para hacer esto hay que deshabilitar primero las opciones de pintura. Lo deshabilitamos y ya volvemos a hacer ventanas aquí. ¿Veis? La arrastro con el botón izquierdo hasta a tope, de manera que ya me mide los 300 de ancho, ahora mide 67 de alto, bajo esta hasta abajo del todo de a tope y voy haciendo esto hacia arriba hasta que mide 115. ¿Veis que va subiendo aquí arriba 108? estoy apretando el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo apretado y subiendo la flecha. 114, 115, ya tengo el hueco, no, 116 se me ha ido un poco, 115. Y ahora cojo control v y pego la imagen que tenía. Ya tengo el cuadradito que quería y ya puedo con fichero guardar como, darle la calidad que yo quiera y guardarlo como jpg o como otro montón de opciones que tenemos. Y entonces ya con esto hemos acabado el contenido de este vídeo.